Peugeot es una marca muy apreciada en el mercado de vehículos comerciales. Fruto de esta política comercial, Peugeot ofrece, en colaboración con los principales carroceros, un elenco de vehículos transformados, pensados para dar un servicio eficiente y fiable. Para quienes necesitan transportar productos perecederos o delicados, Peugeot, de la mano de Recapol, ofrece la posibilidad de convertir todo su elenco de vehículos comerciales, el Partner, el Expert y el Boxer, en furgones isotérmicos o frigoríficos totalmente homologados, gracias a la ICE Edition. Para el transporte de medicamentos se ha creado la gama Pharma. Con su 4x4 Edition, Peugeot y Dangle ofrecen vehículos de tracción total o con características off-road a empresas y profesionales que necesitan salir del asfalto para desarrollar su trabajo. Pensada para servicios de asistencia técnica o talleres móviles, la Avantage Edition de Peugeot permite contar con elementos modulares formados por bandejas, cajones y sistemas de fijación que permiten encontrar el lugar ideal para cada cosa. Para el transporte de pasajeros, el Peugeot Boxer se transforma en un confortable minibus. Además, el Peugeot Boxer Minibus Edition incorpora las últimas tecnologías y detalles como la iluminación de techos o las bandejas portaequipajes.